Hola, quien te habla es tu amigo Francis, miembro del escuadrón git, aquí encontrarás noticias sobre DC Acá te hablaremos sobre cómics, reseña de alguna película o de algún personaje Si estás tu primera vez en el canal, pues dale like, suscríbete y comparte ¡Empecemos! Entrando al tema de los cómics, se nos acaba de dar la noticia que en la serie Dark Knight Death Metal Se dice que Batman y Wonder Woman tendrán una hija llamada Gull, que será villana y será liderada por el Batman que ríe Entrando al tema de la animación, Justicia Joven ya tiene grabado 20 episodios de la cuarta temporada También el guionista y co-creador mencionó que ya tiene 24 guiones de episodios HBO Max por fin nos acaba de confirmar que tendremos nuestra tan aclamada serie de los Grand Lanterns Call Nos confirman que tendremos 10 capítulos en esta larga y hermosa primera temporada Y su duración será de nada más y nada menos que de una hora Los personajes que aparecerán serán Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Bass y Alan Scott Por ahí se rumorea que podríamos tener la aparición de Siniestro y de Kilowatt, entre otros Están dejando lo mejor para el cine, Hal Jordan y Jon Stewart quedarán para específicamente ir a la pantalla grande El día de hoy se nos acaba de confirmar que han comenzado las grabaciones de la serie Titans, la tercera temporada Esto lo confirmó el mismo director, subió algunas fotos en su cuenta de Instagram También lo que sabemos de esta serie es que tendremos a Barbara Gordon Aún no se sabe si la tendremos como oráculo o como batichica Lo que sí sabemos es de que la presentarán como un ex amor de Dick Grayson Lo que sabemos también es que aparecerá Roy Harper El enemigo aquí, que se ha confirmado, es el espantapájaros En otras noticias, al parecer se viene un proyecto de Vicen Que estará conectado al DCU y será emitido por HBO Max Aún no se sabe si será una serie o película Se dice que muy pronto se comenzarán las grabaciones de la serie The Page Matter Estas grabaciones estarán dirigidas por el director James Gunn Están aprovechando que este director, aún por la pandemia, no tiene mucho trabajo que digamos Su fecha de grabación sería el 11 de enero hasta el 9 de junio Lo que sabemos en esta serie es de que tendremos algunos personajes Cuando digo algunos es porque aún no se define quién es Del escuadrón suicida Nos acaban de confirmar que para esta segunda temporada de Stargirl Que será emitida actualmente por HBO Max Se nos acaba de confirmar que los villanos eran nada más y nada menos que Eclipse y La Sombra Estos han sido los favoritos por mucho tiempo de los fanáticos Entrando al tema del cine El actor que interpreta al Capitán Boomerang Le encantaría tener una película donde él se enfrentará contra Flash Ya que recordemos que esta será su primera película de Flash Que adaptará Flashpoint Y bueno, lo que dice el actor es que le encantaría tener una película Ya que se está explorando el multiverso Le gustaría tener por lo menos en HBO Max Yael Leto está interesado en volver como el Joker Después de su primera y última aparición en el escuadrón suicida de 2016 Le ha hecho una propuesta a Warner y a HBO Max Para una película en solitario Recordemos que este personaje no ha tenido ninguna aparición Después de esa película Recordemos que Ben Affleck también quiere regresar como Batman En una película en solitario Pero este Batman necesitará de un Joker Hace poco se acaba de mencionar Que el rumor que estuvo por mucho tiempo atrás Que Warner estaba interesado en una película de Joker y Harley Quinn Nuevamente ha vuelto a marcar tendencia Aún no se sabe si esto será verdad Será mentira Pero recordemos que están explorando el multiverso en HBO Max Así que hay que darle una oportunidad Dos notas curiosas Hace poco se acaba de mencionar De que el espantapájaro tendrá una pequeña aparición O tameo O mención En la película de Batman También quiero recordarles Y mostrarles Algunas de las imágenes filtradas del set de grabación Cerraremos el tema de las noticias Con la tan polémica liga de la justicia de Zack Snyder Manganiello en una entrevista le han preguntado Si volvería a hacer alguna grabación Y el actor preferió guardar silencio Esto fue lo que él dijo Si yo fuera parte de esto No sería mi trabajo anunciarlo Sería de Zack Snyder Si esto va a suceder o no Es una respuesta que no puedo dar Pero Manganiello si habló de una escena Que le encantaría que sea de vuelta para la película La secuencia de los créditos Que fue cortada originalmente Cuando la película En solitario de Ben Affleck Fue cancelada Si te ha gustado el video Por favor no olvides suscribirte Darle like Y dejar tu comentario Para mencionarlo en el siguiente video Muchas gracias por verlo Hasta la próxima